Hola a todas y a todos de nuevo. Pues bien, en esta ocasión os quería mostrar otro experimento que hice con unas hortensias que tengo aquí. Estas alcanzaban una altura terrible, porque no sé si podréis ver por ahí, voy a ir moviendo con cuidado así el teléfono. Llegaban a pasar una altura casi de unas barras que hay por ahí, y ya digo, las quería rebajar de altura porque al final era una locura. Entonces, ¿qué hice? Pues cogí, se podaron el año pasado en invierno, y luego, a mitad de verano, poda drástica muy baja. Vamos, baja no a ras, pero a unos 25 centímetros del suelo más o menos. Aquí al lado, para que podáis observar, tengo otras, que estas son más chiquitucas en altura, y podéis observar que, lógicamente, no tienen hoja y las flores pues están ya, pues como es lógico, marchitándose, entiendo, por qué es lo que toca. Ya sabéis que yo me encuentro en el hemisferio norte, ahora estamos a mitad de invierno prácticamente. Entonces, ¿qué hemos conseguido aquí con esta poda tan fuerte? Pues, lógicamente, al hacerle la poda drástica en verano, la floración se perdió entera. Yo no lo veo, pero las hojas, o sea, esto está cargado de hojas, y al tacto se les nota muy, como que están sanas. No lo puedo asegurar, pero al tacto me da la sensación que están sanas. Y ya digo, llevamos una semana que están cayendo unas heladas que aquí se pone la finca mía a un grado bajo cero o así. Y me dice la vecina que el prao por las mañanas está completamente blanco. Yo lo noto porque al pisar, trisca. Trisca la helada, voy pisando y trisca. Y os quería mostrar otra cosa, a ver si acierto que hemos ganado con esta poda también. Pues que ha emitido mucho, y lo que me ha emitido era mucho brote. A ver si soy capaz guiándome con el brazo. O sea, mucho brote, mucho botón. Los botones ya sabéis que buscamos para renovar la poda, espero que esté saliendo bien. Bueno, si os fijáis, a mí se me estaban quedando ya las ramas desnudas de botones. Apenas me echaban botón. O sea, la rama que tenía la flor normalmente suele emitir unos botones que podamos por encima de ellos para renovar la hortensia. Pero es que ya estas estaban tan vigorosas que en el resto de la rama hacia abajo no echaban botones. Entonces, claro, pues cada vez más altas, más altas y más altas. Y aquí, por ejemplo, estoy notando yo que en menos de media cuarta, yo creo que así abulto puede ser 10 centímetros, ya estoy tocando ya aquí dos. No sé si se verá por ahí. Y esto, pues hombre, es un detalle que me parece importante. Yo ya os he comentado en otras ocasiones para rebajar hortensias, el vigor y eso, podarlas siempre en verano. Pero me ha llamado la atención en concreto estas que ni tienen agua, ni es un suelo especialmente húmedo, ni tienen un abonado de nada, cero. Y me ha llamado la atención eso, que estando a 26 de enero, en pleno invierno, la cantidad de hoja que tiene. Y aquí podemos hacer dos opciones, o bien no tocarlo esto. Si no lo tocamos, estas ramas, como ya son viejas, nos van a echar flor este año. O si no, tomar la determinación de hacer la poda invernal, aunque tengan hoja no les pasa nada, a la altura que queramos. Y obtendremos también, podando sobre la yema más redondeada, ya sabéis que la yema más picuda nos va a echar madera, pero la yema más redondeada nos va a echar siempre al extremo una flor. ¿De acuerdo? Pues nada más que eso, espero que os pueda servir este pequeño ejemplo. Quería compartirle con todo el mundo y, como siempre os digo, que espero que estéis todo el mundo bien. Y hasta la siguiente. Que paséis buen día. Gracias.